¿Cuál fue la oportunidad de equipar para su calidad de vida con dos equipos? Bueno, Fundalco procedió con el consentimiento de todos a hacer la gestión de compra y hoy nos entregaron el equipo que vamos a poner a disposición de las profesionales y de la familia para que lo puedan utilizar cuando lo necesitan. Así que este es el equipo, rescatamos que la verdad que se hizo una gestión conjunta en la compra y se consiguió un lindo descuento, así que bueno, estamos optimizando al máximo los recursos para poder seguir apoyando esta cruzada. Ana María, ¿para qué las especificaciones del equipo? Sí, es un equipo que en realidad lo que hace es asistir la tos. La patología de Cala lo que tiene es que ella no puede tener una tos con una fuerza suficiente como cualquier otro nene de esa edad y le cuesta mucho manejar las secreciones respiratorias. Y bueno, después de esta intercurrencia respiratoria, donde necesitó otra asistencia, que estuvo en una terapia intensiva, que bueno, por suerte la verdad que es una luchadora y anduvo muy bien. También este equipo es fundamental para todo lo que es la parte de la quinesiología respiratoria, ¿sí? Es más, como decía recién Virginia, esto fue consensuado con los quinesiólogos, ellas nos ayudaron también a buscar bien específicamente qué era lo que necesitaba. Y el equipo se llama, es asistente de la tos, le da una presión a la vía respiratoria para que ella tenga más fuerza para toser y poder manejar mejor sus secreciones y asimismo disminuir el riesgo de una de las complicaciones que es habitual en la atrofia espinal es la neumonía por aspiración, ¿sí? Que eso es lo que también le quita mucha calidad de vida y lo que le lleva a internaciones recurrentes. ¿Esto es manejado por quinesiólogos o por periódicos? Sí, sí, en realidad los papás también van a ser entrenados, es un aparato muy sencillo de utilizar. Tiene que ver con esto, digo de la quinesiología porque es parte de la asistencia a lo respiratorio, así que lo van a usar los quinesiólogos, se les entrena a los papás para que ellos también lo puedan utilizar. Es bastante sencillo. A cada uno que puse un granito para que podamos mejorar la calidad de vida acá, solamente eso, gracias. Gracias. Gracias.